Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. En el vídeo de hoy veréis como David Bisbal manda un saludo a mi amiga Paula. Como me beso con una de las suites California. Pero antes vamos a ver aquí en directo quién es el ganador de esa sudadera de IDK, de Space Bananas, que sortee la semana pasada por los 75.000. Que por cierto ya somos 80.000, más de 80.000. Entramos en esta página que la dejaré aquí abajo por si queréis hacer sorteos y ponemos el enlace del vídeo de YouTube en el que habéis comentado todos, ¿vale? Hay casi 4.000 comentarios. Ya están todos los comentarios cargados. La ganadora es Eva Navarro Carrillo. Enhorabuena Eva, quiero que contestes cuando nos pongamos en contacto contigo. Muchísimas gracias a todos por comentar el vídeo y por participar. Habéis sido muchísimos los que me habéis preguntado para cuándo el sorteo, para cuándo el sorteo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y muy pronto os informaré de las nuevas camisetas de Space Bananas para Uy Albert, que ya están ahí casi, 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 así que durante esta semana que viene ya podréis ver algo. Y antes de dejaros con el vídeo de hoy, tengo que deciros que pasaros todos por el canal de Juan Masaurus, porque hoy domingo también ha subido un vídeo conmigo probando chuches de Japan Show. Y es un vídeo muy calentito que os va a gustar a todos. Y dicho esto, os dejo un resumen de lo que fue la gala Enciende tu Navidad de Televisión Española, donde bailé este viernes pasado, o sea, hace dos días. Y os dejaré ahora un resumen de lo que pude grabar en el backstage. Tampoco pude grabar mucho porque estábamos liadísimos de ensayos para arriba, para abajo. Y os prometo que lo que vais a ver es muy fuerte. ¡Dentro vídeo! Dios, no, te odio. Esta es Tamara y luego vais a ver su gran cambio. Estamos guapísimas. Chicos, estamos aquí en el camerino. La cara de ellas, y ella se va a convertir en Nicki Minaj dentro de un rato. Es Fanny de Chiribella. Odió los vídeos. ¡Visca Chiribella! Esto es un backstage, chicos. Backstage es una palabra que viene del andaluz también. Backstage, backstage, para que estéis allí esperando. Últimos ensayos de Tamara antes de salir a ensayar. Chicas, ¿qué tal el ensayo? ¿Qué tal el ensayo de la Sui-California? ¿Qué tal el ensayo de la Sui-California? Chicos, voy a pedirle un vídeo a David Bisbal para mi amiga Paula, que va a flipar porque es su fan número uno. Así que a ver si lo puedo conseguir porque os juro que Paula se muere, se muere, se muere. Allá voy. Bueno, Paula, pues aquí estoy con Cornelius. Te mando un beso muy fuerte, ¿vale? Estamos aquí preparados para el encendido de Navidad. Que yo lo hago una gilipolleta porque están todas las luces encendidas. Eso es verdad. No, pero faltan las del árbol. Bueno, ya ves yo. Están encendidas todas menos las del árbol. Y solo David se equivoca con un piso y están encendidas. Bueno, que un besito, un besito. Esperad, que lo que pasó ahora fue muy fuerte. ¡Qué vergüenza pasé! Después de hablar con Bisbal, me metí en el baño para decirle a mi amiga Paula que le había conseguido un vídeo dedicatoria de Bisbal. Pues justamente en ese momento, cuando digo, Paula, que Bisbal te ha grabado un vídeo. En ese momento salió Bisbal del servicio y me escuchó diciendo eso y me quedé en plan de, parezco un friki. Y ahora podréis ver cómo Bisbal le dedicó una canción a mi amiga Paula con el manos libre del móvil y se puso a llorar. O sea, fue muy, muy, muy fuerte. Al ya, os dejo con el vídeo. ¡Hablovits! Que me ha grabado un vídeo para ti. ¡Uy, mía, sí está aquí! Que me ha... Está enamorado, que no puedo creerlo, que estés a mi lado. Dile, que no me estoy subiendo también. ¡Ay, qué tal! ¡Está llorando! Que te ha grabado un vídeo. ¿Te ha grabado un vídeo para mí? ¡Sí! ¡Por favor, que le tengo que diga mi nombre! Que sí, que sí, que lo dices. No, porque no puedo creerlo, no me lo creo. Que sí, que sí, que ya está grabado. Es que estoy temblando, ¿vale? Te lo juro. ¿En serio me estás engañando? ¡Que es verdad! ¡No me estás, por favor! ¡Ya estoy llorando, por favor! ¡Te quiero! ¿Se me despiste, por favor? ¿Y esto? ¡Ay, soy coletero, ahora me lo quito. ¡Venga! Suavecito, ¿vale? Suavecito para abajo. Una vez en tres, mierda. Nos toca ya, nos toca ya. ¡Uuuuuh! ¡Chico! ¡Chicos! ¡Chico! ¡Chico! Tiene tu corazón, alegría, en este mar Dejemos de mentir Ya hemos bailado con David Bisbal Ellas han bailado con Sweet California Y hemos bailado la intro también Y a ella es a la que no le gustan las cámaras, dice ¡Anda va! ¡Me estaré animando! ¡Me estaré animando! ¡Te encanta! Escondida siguiendo fiel al corazón Si tú quisieras amor A por si yo pudiera Volver a besarte escondida Siguiendo fiel al corazón Si tú quisieras amor He sees you when you're sleeping He knows when you've been better Your glues will be good for goodness in here You better watch out You better not cry ¡Ey! ¡Cantos and bodies coming down! ¡Cantos and bodies coming down! ¡Cantos and bodies coming down! ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Gono? ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Nos has grabado! ¡Hola! ¡Estamos grabando mutuamente! ¡Hola, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mira qué guapa es ella! ¡Muy al verlo! ¡Muy al verlo! ¡Muy al verlo! ¡Qué guapo eres! Y ahora nos queda lo importante, que es encender el árbol y encender la Navidad. Y vamos con la vuelta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Yo no quiero que me abrace y senta. Solo un sero que me deja tu felicidad. ¡Ven a vivir! ¡Uh, uh, 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 baby! ¡Vivo la bala! ¡No me compro en los primeros! ¡Señor con la vida! ¡Uh, uh, 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 uh. ¡Uh, uh, 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 de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales jajaja